Brigadas de vacunación recorren zonas alejadas de Concepción en busca de niños y adultos mayores. En esta provincia se ha logrado inmunizar a más de 4.000 personas contra 26 enfermedades. Desde las 6 de la mañana, las brigadas de vacunación de Concepción salen a recorrer diversas partes de la provincia para inmunizar a niños y adultos mayores que, debido a la pandemia, no lograron recibir su dosis en el centro de salud por temor al contagio. A pesar del intenso frío de las mañanas y el abrasante calor del mediodía, los especialistas han logrado llegar a 4.100 personas en lo que va de estos meses. En esta pandemia ha sido una etapa muy dura para nosotros, por motivo a que no se podía hacer visitas, las mamás estaban, pues, a veces algunos aislados, se fueron a sus pueblos y no podíamos acudir a las vacunas. Entonces nos hemos visto por conveniente ahora ya, como tenemos una alternativa de poder ir a hacer visitas, estamos yendo a hacer visitas a casa por casa, vacunando a los niños, sometiéndonos a esta temperatura muy alta del sol que nos está, nos deshidrata, nos acaba, pero nosotros valemos bastante. ¿Por qué? Porque ponemos el punch para... Detalló la licenciada de enfermería Cecilia Castro. Por su parte, el jefe de la microrede de salud de Concepción, Diego Matos, informó que son tres las brigadas que recorren a diario a diario se tiene entre tres a cuatro brigadas que salen a domicilios para realizar el servicio de vacunación y suplementación de hierro. Los mismos que buscan personal de riesgo, gente de riesgo, casa por casa. En todo lo que va ya de estas campañas de inmunización, ¿cuántas personas se han vacunado? Más o menos hemos llegado a las 4.000 vacunas a nivel de Concepción, 2.000, y periferia, nuestros distritos y anexos con otras 2.000 vacunas. Las brigadas de vacunación informaron que la inmunización se realizó en un 40% a menores de edad, 40% a adultos mayores y 20% a los adultos. Los menores fueron inmunizados de acuerdo a su calendario de vacunación, mientras que los adultos mayores fueron vacunados contra el neumococo y los adultos contra enfermedades de la dipteria, tétano y fiebre amarilla. Las personas que deseen vacunarse y no reciban la visita del personal de salud también pueden sacar una cita vía telefónica.